Gracias por ver el video 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 ¡Ahí va! Barrio Pobre Y el aplauso para ellos Con mucho afecto Gracias por ver el video 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 ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Cuál locura! El niño necesito decirte que te quiero decirte que te adoro con todo el corazón ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos a ver! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Nocturno a Rosario! ¡Ahí! ¡Ahí viene! 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 Que escucho lo que escucho, que escucho la vida, que ya no fue de mi alma, al grito en que te imploro, te imploro y te abro en ojo, es mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días que estoy enfermo y pálido, de tanto no doy de mí. Esta es mi noche en mi vida, la negra si sobría, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que ya no sé bien dónde se sabe por qué en mí. Esta es mi noche cuando pongo mis cienes en la almohada, hasta el mundo quiere mi espiritualidad. Y tú de nuevo vuelves y mi alma padecer. Comprendo que tus besos jamás han de ser míos, comprendo que en tus ojos no me debes jamás. Y te amo y en mis locos, y a dientes de barrios, bendigo tus deseantes, adoro tus desvíos, y en media más de menos, te quiero más y más. Y te muerdo que el día de mi vida. Amor de mis amores, la luz de mis viviendas, la esencia de las flores, mi vida de poeta, mi juventud de adiós. Ya no la gusten, ya no la lloren. Esas palmas son esas palmas señores. Me despusita a la sesa y en el dios. Vieron la cuarta y tu sombra se veía. Allí parado, te esperaba hecho un loto. Vieron la cinta y no llegase vida mía. Desesperado caminé rumbo a la esquina. Pasé el camión y me subí desconsolado. Vi una pareja de novios abrazados. Vieron mis ojos y me estaba tranchonando. Me dieron ganas de llorar. Y como pude me aguanté. Ya me engañaste y qué pasa. Buscaré un nuevo querer. Allí en el diosco te encontré. Cada diosco te perdí. Fue en un camión donde te hallé. El brazo de otro muy feliz. ¡Ay, ay! ¡Qué amplio! ¡Qué bonito! ¡Ayuda! ¡Ay, carajo! Me viste señor! Me viste un caballo y tu sombra se veía. Allí parado, te esperaba hecho un loto. Vieron la cinta y no llegaste vida mía. Desesperado caminé rumbo a la esquina, abro el cañón y me subí desconsolado, una pareja de nojes abrazados, vieron mis ojos que me he estado traicionando. Te quiero ganas de llorar y como pude ni aguanté, cuando engañaste y quemas ya, te buscaré un nuevo querer. Ayer en el tiempo te encontré, cerca del tiempo te perdí, en un camión donde te hallé, un brazo de otro muy feliz. ¡Gracias, gracias, gracias! Ahora vamos con... Tus desprecios me hicieron quererte más. Ahorita me pillaron... Ah, quiero ver tus ojos en mi mayor, ¿verdad? Bien mola, a ver, bien mola. Quiero ver tus ojos, quiero ver el día, porque si te alejas sé que no vendrás. Y si un día regresas no me encontrarás, porque de tristeza tú me matarás. Quiero ver tus ojos, quiero oír tu voz, ábrame al oído, palabras de amor. Y llevar el eco en mi corazón, y sentir por siempre toda la emoción. ¡Ay, ay, ay! ¡Ándale! ¡Qué bonito! ¡Gracias, gracias, gracias! Ya sufrí bastante por quererte a ti, y con tus desprecios me haces muy feliz. Dame tu cariño para ser feliz, y si no regresas ¿para qué vivir? Quiero ver tus ojos, quiero ver tus ojos, quiero verlo ya, porque si te alejas sé que no me verás. Y si un día regresas no me encontrarás, porque de tristeza tú me matarás. Y si un día regresas no me encontrarás, que de tristeza te alejas. Vamos a ver en qué tono la tenemos. A ver, tus desprecios, muchachos. Tus desprecios para todas las tóxicas. Tus desprecios me hicieron quererte más. Tus poesiones me hicieron mucho llorar. Hoy te odio, igual que ayer te quise. Hoy me ofendes al brindarme tu amistad. No pensabas que algún día me cansarías. Mucho menos pensaste siempre a calmar. Si las flores no duran toda la vida. Y las pobres algún día se han de secar. Y a tus desprecios no me importa nada en la vida. Y a este mundo por tu forma de proceder. No pensaste que algún día me cansarías. Mucho menos pensaste siempre a calmar. Y a tus desprecios no me cansarías. Y a tus desprecios no me importa nada en la vida. Y a tus desprecios no me cansarías. Y a tus desprecios no me cansarías. Y a tus desprecios no me cansarías. El llanto de mis ojos se hace cal Y ya no puedo llorar más Mis labios se han cansado de llamarte Porque no vienes en donde estás Las palabras más hermosas de cariño Solo en tus labios yo las oí Yo lo sé, siempre al tú me querías O te burlabas por venir A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta no me la dan Yo no sé dónde diablo te han venido Porque no vienes en donde estás Las palabras más hermosas de cariño Solo en tus labios yo las oí Yo lo sé, siempre al tú me querías Porque no te burlabas solo de mí A todo el mundo le pregunto si te han visto Y la respuesta no me la dan Yo no sé dónde diablo te ha venido Porque no vienes en donde estás Porque no vienes en donde estás Ay, 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 qué bonito de veras. Bueno, por ahí, ahorita me... ¿Dijeron? ¿Qué dice? Ah, esta fue. Ah, bueno, vamos a ver. Arráncame la vida. Arráncame la vida. Oiga, una canción, a ver, el juramento. El juramento. Vamos a mandar un saludo para el profe Ricardo Luna, para el señor Julio Villarreal y para su mamacita María del Refugio, Castrillón, con mucho afecto de veras. Ay, 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 dice aquí también, pues para todo el querido Durango Hermoso, para todos mis amigos. ¡Lauro! Saludos también, señor Lauro. Ahí, y ahí para... Ay, 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 ay. Es aquí para... Sí, bonito. Ay, ay, ay. El juramento de los dos un día nació. Ay, 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 ay Porque me quedo con la ilusión, la esperanza de un gran amor, con el recuerdo de tus caricias te espero yo. No quiero verte cuando te vayas por no llorar, y cuando esos de mí te encuentres respirar. Cuéntame todo, qué te pasa si eres feliz, y si me extrañas o te hago falta vuelve por mí. Porque me quedo con la ilusión, la esperanza de un gran amor, con el recuerdo de tus caricias te espero yo. Ay, 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 unos recuerdos bonitos. Ay, 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 unos recuerdos bonitos. Ay, 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 hay una que... ¿Dónde? Bueno, sin calcavo, yo ahorita que termine a todo el mundo lo voy a... Para las fotos, que quieran, eh. Con mucho gusto para ahorita. Venga, señor, unas fotos y vamos a ver... Andar, una corriendito, una... Y nos gusta. Su abuelita carnalina usa, dos, dos... Y manda un vosco, dijo hoy. Y un álbum, a los agσειolas. Y un tú y un álbum, su álbum dijo la. Y el justo dijo, dijo fripuno, Y la colar del volarte en la colar, y colo olarte. No le des, dijo Andrés, si le das, dijo Clase. Lo ataranta dijo Blanca, y desayunять quédate y 뭐야 que va a pasar? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, bonito! Yo lo mato, hijo, tanto para el molerico, yo le me lo como un hijo En la cena dijo que una pata pa' la chata, la molleja pa' Teresa La pechuga pa' la chulla y el rabito pa' mí Yo lo mato, hijo, tanto para el molerico ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, bonito! ¡Ay! ¡Ay! Yo lo mato, hijo, tanto para el molerico, yo le me lo como un hijo En la cena, hijo, nena Una pata pa' la chata, la molleja pa' Teresa La pechuga pa' la chulla y el rabito pa' mí ¡Ay! ¡Andre! ¡Andre! ¡Ay! 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 ¡Sí, bonito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Schido! Dijo Blas, lo ataranta, dijo Blanca y después ¿qué va a pasar? Saludos para toda la gente que nos está viendo por ahí en las redes sociales, saludos para todos ustedes. ¡Les espalmas, palmas! Toda la tierra que canto han estado, de aquella colonia donde yo nací, saludo a mi gente y a tantos amigos, cuando fuimos niños, podamos venir. El tiempo ha pasado, hoy me encuentro lejos, pero sus recuerdos siempre llevaré. Colonia Hidalgo, ciudad de Durango, Dios nos permite un día volveré. Colonia Hidalgo, ciudad de Durango, el que te visita, regresa a vos de la vez. ¡Durango, querido! ¡Durango, querido! ¡Durango, querido! Son manzanas, son tan deliciosas como las mujeres de su capital. ¡Y arriba las mujeres! Su feria es hermosa, su padre es de Guadiana, cerro del mercado, cuando te veré. Colonia y algo, ciudad de Durango, el que te visita, regresa otra vez. Y al poco tiempo de estar con ella, me traicionaba. Quisiera, quise matarla, pero fue inútil, porque la amabas. Y en las cantinas, tomando vino, quería olvidarla. Dejé mi copa sin despedirme de mis amigos. Salí a la calle para buscar lo que había perdido. Y al poco rato, que caminaba, ya sin sentido. Mi madre, que te decía, hijo querido. Ya no la busques, ya no la llores, que ella es muy falsa. Yo estoy muy mala, y allá en la casa, no más tu falta. Son pocos días los que me quedan a estar viviendo. Y antes de irme, a todos quiero estar viviendo. Dejé mi copa sin despedirme de mis amigos. Y al poco rato, que me quedan a todos. Y al poco rato, que caminaba, ya sin sentido. Y a mi madre, que me decía, hijo querido. Ya no la busques, ya no la llores, que ella es muy falsa. Yo estoy muy mala, y allá en la casa, no más tu falta. Son pocos días los que me quedan a estar viviendo. Y ya antes de irme, a todos quiero estar viviendo. Y ya antes de irme, a todos quiero estar viviendo. No me cae ya y deje mi copa sin despedirme. ¡Vaya, la copa! Andaba sacando papas, una muchacha muy guapa. Una muchacha muy guapa, andaba sacando papas. En eso me le acerqué, a esa muchacha guapa. Y me dijo la muchacha, que quiere mirar la papa. Y después me enseñó su papa, esa muchachita guapa. Su papa no me dejaba, que yo le diera la papa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue con esto! Me ponía sacando papas, junto a esa muchacha guapa. Y luego yo le decía, aquí tengo ya tu papa. Su papa no me hizo ver, la papa que yo tenía. Pero la muchacha guapa, mi papa sí la quería. ¡Qué muchacha tan guapa! Tenía muy buena papa. Su papa se descuidó, y así juntamos la papa. ¡Ay, sigue! ¡Vámonos! ¡Sigue, sigue! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me ponía sacando papas, junto a esa muchacha guapa. Y luego yo le decía, aquí tengo ya tu papa. Su papa no me hizo ver, la papa que yo tenía. Pero la muchacha guapa, mi papa sí la quería. ¡Qué muchacha tan guapa! Tenía muy buena papa. Su papa se descuidó, y así juntamos la papa. Su papa se descuidó, y así juntamos la papa. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sigue bailando, sí, sí, sí. La papa, la papa... ¿Por qué preguntas si te quiero todo el día? ¿Por qué preguntas si te vas a abandonar? ¿Por qué dudas, toditas, tus mentiras? Al fin un día me tienes que olvidar Tus ilusiones me dejaron bueno Y mi pobreza no te puedo regalar Yo mi cariño te lo daba todo entero Y tú en tu vida no supiste apreciar Sí, bonito, andré Y que te haga vuestro hecho Y que el destino te dé feliz Solo me queda decirte que te quiero Y como amigos te digo la verdad Estoy tan solo y tan libre como el viento Arrepentido de no volverte a amar A Dios le pido que me dé un nuevo cariño Y en mi camino buscaré felicidad Ay, ay, ay Gracias, 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 gracias Qué bonito Gracias, gracias Vos contentos con todos ustedes Ay, ay, ay Jefe de nuevo Laredo Que pronto se le olvidó Ya anduvimos de panderos Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque traes un informe También la ley es un mal Se olvida que soy el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la rancha que andaba Se volcó y se anda volando No me recuerdes pasado Ya tengo mucho dinero Si me importa el contrato Ahora tengo un muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero a muerto Sabes que estoy desalmado De eso no tengo pendiente En morir me había soñado En las manos de un valiente Y que se gane otro grano Pa' lucirlo ante su gente A su pistola hecha un mano Matándolo hasta alegría Caio bien muerto Con el rato En su rato se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Y he mandado un gran amigo ¡Ay, ay, ay! Gracias, gracias, gracias ¡Ay, ay, ay! Cuatro motivos me has dado Para seguirte queriendo ¡Ay, ay, ay! Esa es, ahí está Gracias, amigos Ya saben que les saludo Vamos Con otra canción Ya saben Rancherita O la que Ahí Componemos, eh Vamos a ver Todas, todas, eh La carta de mi padre Que recibí esta tarde Saludos a Rafael Lupe Cuatro motivos me has dado Para seguirte queriendo Cuatro motivos que traigo Dentro de mi pensamiento Y cuando me encuentro lejos Por ellos estoy sufriendo Uno lo traigo en mi lecho Y el otro en el corazón Los otros dos en mi mente Como toda mi ilusión Para ti toda mi vida Y toda mi adoración Mi amor Porque ahora te vengo Mi sueño me he imaginado Cuando llegaste a mi vida Viste como ángel mandado Del cielo De las estrellas Para tenerte a mi lado Cuando me diste tu amor Cantaron todas las aves Cantando alegres sus ritmos Muera en todos los pesares En que ha tenido palomas Abracen cielos y mares Mi beso Será tu trono Para elegir tu reinado Con un labrán en tu frente Que el punto Te lo has ganado Por esos cuatro motivos Que de dicha Me han llenado Cuatro motivos Cuatro motivos De la gracia Gracias Muy contento Javier Pérez Mesa Fuerte el aplauso Para él Que viene a darnos Un mensaje Más fuerte el aplauso Oiga Pero el aplauso Es mejor Para don Héctor Montemayor Esta noche Un fuerte aplauso Para él Un gran amigo De la callejoneada Muchas, muchas gracias Por estar aquí Y ser el padrino de honor Estos 30 años Se imaginan Quiero pedir un aplauso Para la fundadora De la Escuela de la Música Mexicana Para la creadora De este gran programa Para la maestra Lilia Santaella Que se encuentra por aquí Un gran aplauso También para ella Que tuvo la visión De crear esta escuela Y 30 años después Yo hacía cuentas Hace rato Hemos tenido Mil Más de mil Quinientas Callejoneadas En 30 años Se imaginan Más de un millón De personas Han pasado Por este Teatro del Calvario Le han aplaudido A grandes artistas Han convivido Con sus familias Yo creo que hoy vienen Ya de abuelitos Los que vinieron A la primera callejoneada ¿Usted? ¿Sí? ¿Desde cuántos años Tienen viniendo A la callejoneada? Ella estaba chiquilla Y ya es mamá Y luego Los hijos de ella Van a traer a sus hijos Un aplauso Para esta familia También Y para todas las familias Que domingo a domingo Se reúnen aquí Hace un momento Hablaba con el gobernador Estaba en Villegas No alcanzó a llegar Pero les mando Un gran saludo Y también Reitera el compromiso De que Este sexenio Este Teatro del Calvario Tendrá su velaria Para que ya no estemos Pasando sol Ni frío Ni lluvia Y que muy pronto Hay una velaria Para que podamos Tener muchos eventos Más aquí Y También Quiero pedir Otro gran aplauso A alguien que ha hecho Grande esta callejoneada Por aquí andaba hace rato No estaba por aquí A Lauro Arce Un fuerte aplauso Para Lauro Si andas por ahí Lauro Ahí lo estoy viendo Pero está ocupado Pero también Un gran aplauso Para él Y un gran aplauso Para ustedes Que finalmente Como dice la callejoneada Somos por usted Como dice la escuela De la música mexicana Sin ustedes La escuela La callejoneada No seríamos nada Porque finalmente Nos debemos a ustedes El público Que domingo a domingo Nos acompaña Yo quiero pues Ya nada más concluir Para escuchar otro tema De don Héctor Montemayor Agradecerles infinitamente A nombre del gobierno Del estado Decirles que este año Continuaremos Fortaleciendo las callejoneadas Y que habrá Grandes sorpresas Y que tendremos Más actividades No solo aquí En el Teatro del Calvario Sino en todos los espacios La plaza Corredor Constitución La plaza Fundadores Los teatros La plaza Cuarto Centenario Porque la familia De Durango Se lo merece Así que Muchas gracias Por acompañarnos 30 años Y ojalá Así lo espero Primeramente Dios Esta callejoneada Y la escuela De la música mexicana Ha de vivir 100 años más Gracias a ustedes Muy buenas noches Seguimos con Héctor Muchas muchas gracias Muchas muchas gracias El hijo ausente Por ahí dice Salud Para Soy el hijo De un docente De sus padres Y ya su tierra Ya no volvió La bendición De mi madre Me acompaña Y a donde vaya La llevo yo Yo recuerdo Las palabras De mi madre Una mañana Cuando salí Desde la casa Donde siempre te esperaba Y no te olvides Nunca de mí Ay, gracias Yo recuerdo Listo lindo Con todo Te amo Yo vi en sus ojos El llanto que brotaba Desde su frente Me despedí Ahora que lejos Me encuentro De su lado Todo es tristeza Dentro de mí Diosito santo Te pido Me la cuides Es el tesoro Que tengo yo El día que vuelve Y ya no la encontrar También quisiera Morirme yo Y ya no la encontrar De su lado Y ya no la encontrar Yo recuerdo Yo recuerdo Y ya no la encontrar Que me viajó Muchísimas gracias, muchísimas gracias a tu rica. Oiga, profesor, profe, 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 a ver. Vamos con otra, déjame hablarle, profesor. Profe, ¿a quién? A Labro, bueno, vamos a hablarle a Lauro por aquí, ¿dónde está por ahí? Vamos a ver, Labro, porque vamos a ver, ahorita acá andamos una rancherita ¿Dónde vienes? Si no, pues la canto yo, vamos a ver. Vamos a ver. Lauro, Lauro. Vamos a ver. Pues nos aventaremos la del ratón vaquero, ¿dónde está? A ver esas palmas, oiga. ¡Ale! El mundo en el río. Necesita la pesa y el guión, cuando vieron las cuatro y ni tu sombra se veía. No había parado, te esperaba, es un tonto, que no la cinto y no llegaste, vida mía. No he esperado, caminé rumbo a la esquina, puse el camión y me subí descontrolado, de una pareja de novios abrazados, que eran mis ojos que me estabas traicionando. Y me dieron ganas de llorar, y como pude me aguanté, ya me engañaste y que te manda, me buscaré un nuevo querer. Allá del fioso te encontré, cerca del fioso te perdí, fue en un camión donde de ayer, te encrasó el otro muy feliz. Me diste cita a las tres, ayeres y ocho, quiero un lazo a tu y ni tu sombra se veía. No había parado, te esperaba, es un tonto, quiero un lazo y no llegaste, vida mía. No había parado, no había parado, no llegaste, vida mía. No había parado, caminé rumbo a la esquina, pasó el camión y me subí descontrolado, de una pareja de novios abrazados, que eran mis ojos que me andabas traicionando. Tienes ganas de llorar, ni como pude me aguanté, ya me engañaste y que más da, me buscaré un nuevo querer. Allá del fioso te encontré, cerca del fioso te perdí, fue en un camión donde un test de ayer, en brazos de otro muy feliz. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Aquí voy a estar yo también con la fotografía y el tren. ¡Fuerte, fuerte el aplauso para el señor Néstor Contemayor! ¡Más fuerte el aplauso! ¡Gracias! ¡Otra! 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 ¡Viva! Amati, saludos, ¿eh? Con muchos besos para... Amati, saludos. ¡Vamos a ver! ¡Otra!